Un aplauso. Hoy día hay un acontecimiento, yo creo, importantísimo en el día criollo. Volver a juntar a Los Palomillas con Pepe Torres después de 36 años, ya lo dijo Elen al principio. Y yo quisiera que Pepe, por favor, cruce todo este caminazo que tiene que cruzar entre el escenario para que se integre a nosotros. Lucas, la primera guitarra, primero cantaron ustedes como dúo, ¿no es cierto? Después fue Enrique Delgado. Sí, efectivamente. Enrique Delgado, ¿cuánto tiempo estuvo en Los Palomillas? Estuvo más o menos tres años. Tres años, ya. Y después vino, se integró Pepe. Ya, Pepe. Que también estuvo un periodo. Pero después Los Palomillas, Héctor, me parece, cuando ya no estuvo Lucas y Pepe, tú estuviste cantando en Arequipa, me parece, con otras personas. ¿Cómo fue ese periodo? Nosotros fuimos a Arequipa a una gira con Rafael López y allá nos encontramos con Rolando Benson, fue extraordinario. Y fuimos de acá con Víctor, de acá fuimos con Víctor Marín. Ah, con Víctor Marín. Y por una idea de Don Salvador Lindley, en paz de cáncer. Tremendo. Dijo, no, ustedes me quedan acá. Y me siguen con los palomillas de Llego de Gólico. Así que, nos quedamos. Pero pediste permiso primero a Lucas. Bueno, sí, ya estaba, ya estaba todo. Un percuso tácito. Porque en realidad, este, se trataba de... Lo que tratamos nosotros es, siempre puede difundir las canciones antiguas y esas cosas. Así que, ellos están allá y siguen haciéndolo, ¿no? Y ahora sí, ahora sí, Pepito, ha tenido que caminar como dos cuadras de esa parte del escenario hasta acá. Y aquí, aquí lo tenemos. Adelante. Un aplauso para Pepito, ¿cómo estás? Pepe, a mí me cuentan que tú estuviste con nuestros amigos Juanito Salas y Papo Bucano. Dicen que en el conjunto de tradición limeña, uno te jaló, te jalaron los palomillas. Pero lo que me cuentan, y yo quisiera que tú certifiques si es verdad o no, es que tu papá te sacó de las orejas de los palomillas porque estos señores te hacían jalañear demasiado. Y tu papá lo que quería era que estudies. ¿Cómo fue eso? Lo que pasa es que en esa época, pues, yo aprendí muchísimo porque íbamos a muchas jalanas de verdad. Donde uno entraba, pues, a las nueve de la noche, salía a las cuatro o cinco de la mañana. Pero de ver cantar y ver grandes artistas como Cervantes, Pindongo Romero, los Kipus, los Morochucos, gente que estaba haciendo gran labor en la vida artística. Y nosotros, yo aprendía mucho con ellos porque estábamos, los palomillas siempre estábamos invitados. Y casi la semana eran tres, cuatro amanecidas. Y mi papá dijo, una más y te sacó. Y me sacó. Y te sacó. Terminó el trigo de los palomillas ahí. Sí, palomillas. Pero gracias a eso Pepito pudo estudiar, graduarse en la misión de prensa en la Universidad de Lima y ahora ser uno de los guitarristas más ricos en billetes de este país. Bueno, Lucas, yo siempre te llamo tempranito porque tú eres madrugador a las siete de la mañana cuando estoy haciendo el libreto del programa porque hay temas. Por ejemplo, hoy día estaba preocupado por saber tus ojitos y la gripe llegó a Chepén si tenían autor o no. ¿Qué cosa pasa con ese tipo de canciones? A veces hay autores que sencillamente se la agarraron y... porque son canciones que están... que vienen prácticamente... a un patrimonio del pueblo, ¿no? En realidad son muchísimos más de las que hay ahí, ¿no? Y lo que se ha perdido es una barbaridad, sensiblemente se ha perdido. Entonces ahí yo noto pues un descuido oficial, si se quiere, sobre esto. Hasta ahora mismo no existe una entidad estatal que se preocupe de recopilar todos estos temas que son expresión del alma popular realmente. Por eso es que a principios del siglo se confunde tanto, tantos temas y con tantos autores muy buenos que incluso hasta se desconocen sus nombres como Justo Arredondo, Braulio Sancho Dávila, a mí... Alejandro Sáenz... La verdad que es muy polémico el tema y que yo tengo por decirte una letra anterior a esa y que calza un poquito mejor porque si comenzamos a analizar la letra de la canción Ídolo, bueno, hay ciertos contrasentidos, hay unas palabras que realmente no calzan, decididamente no van, entonces hay cierta, ¿qué se puede decir?, despreocupación también en los cantores a nosotros, los anteriores a nosotros y los anteriores a los anteriores porque las letras se han ido cambiando mucho. Así es. Entonces esos cantores del pasado, había muy buenos músicos, Manuel Reinaga, por ejemplo, es extraordinario, y Alvaradito, prácticamente desconocido, pero las primeras letras son D prácticamente, y tienen muchísimos temas patrióticos, lo que ya va a desaparecer, o ha desaparecido, ¿no? Héctor, tú prácticamente te inicias con los palomillas por tu amistad, abajo del puente con Lucas Borja, ¿por qué deciden recuperar estos temas tan antiguos? Porque hubiese sido más fácil en esa época, pues estaba de moda a Berardo Nuña, Mario Cabañaro, Polo Campos, Acosto Ojeda, tomar ese repertorio, pero ¿por qué los palomillas optan por esto antiguo? Bueno, en realidad porque nuestra hinchada, nuestra hinchada, eran personas que pasaban de los 40 años, nosotros pues jovencitos, menos de 20 años y les encantaba, entonces nos faltaba uno que, este canta este bolsecito, yo te voy a enseñar este, aprende este, aprende el otro. Pero eso no quiere decir que nos desquidábamos ni nada por el estilo con los artistas, con los nuevos compositores, porque nosotros estuvimos sin mandarnos la parte, por supuesto, todo mal que Polo sacaba el primero, nosotros lo teníamos en Radio Nacional. Claro, eran las épocas en que Polo y Lucas eran uña y mujer. Exactamente, entonces llegaba... Ahora están nuevamente... Llegaba Augusto, me acuerdo, de sus barrias, ¿no?, cuando él ejercía la policía, y llegaba tempranito, así de la mañana, él, si se parece a uno mucho, porque era muy celoso, no le gustaba, o no le gusta, no sé yo, que un balse se parezca a otro, ¿no? Claro. Entonces decía, ya, ya, listo, bienvenido soy. Era el miércoles, el jueves lo presentábamos a Radio Nacional, y el sábado lo estábamos cantando en Brasil. Polo Campos, inclusive, integró contigo un trío, ¿no es cierto?, antes de los romanceros incluso, ¿no? Oficialmente no, pero... Pero era... Claro, la muchachada siempre entre todos combinamos, pero yo pienso que es una cosa de justicia, y sería de esa gratitud, si se quiere, olvidar que decididamente fue Gonzalo Toledo el que... El que dio el nombre, los palados. Soy inspirado en la película Los Palomillas del Rima. Oye, Pepito, nosotros estamos así, ansiosos de escucharte cantar. Por primera vez, Pepe Torres va a cantar en el programa Mediodía Criollo, como lo cantaba antes, y están ensayando día y noche, hace como una semana, Los Palomillas, para que las voces cuadren. Así que vamos a cortar esta tertulia para pasar al siguiente segmento. Amigas y amigos, Mediodía es el centro del espectáculo, Mediodía Criollo. Hoy día, nuevamente unen sus voces Lucas, Héctor y Pepe, Los Palomillas. Adelante. ¡Aplausos! Radiante espiritual, siempre te admiro, Cosentando en la mágica pureza, De ir a ritmo y pasión, más yo te adquiro, Arcángel de ilusión y de pureza, Los tesoros de mi amor, que en tu alma veo, A tu siente fulgor de tus pupilas, Deleita mi razón, más yo te creo, Dichosa aspiración que me albacila, Deleita mi razón, más yo te creo, Dichosa aspiración que me albacila, Tus balbuceantes palabras, Tus juegos, tus alegrías, Mitigan las agonías, Ven vas a ser un dolor, Oh, tus lindos cabellos, Se sintió bien superior, Acosada, acosada, grato y sereno, que el porvenir sonríe en lontananza Hagamos de la vida nuestro anhelo, y nada más que la esperanza Hallarás el bruto prohibido, vací la mano cuando quiere alcanzar Hallarás el bruto prohibido, vací la mano cuando quiere alcanzar Música linda y sencilla, palomilla Tus balbuceantes palabras, tus juegos, tus alegrías, mitigan las agonías Del más acervo dolor, como tus lindos cabellos, me sintió en su superior Tus balbuceantes palabras, tus juegos, tus alegrías, mitigan las agonías Del más acervo dolor, como tus lindos cabellos, se sintió en su superior A gozar, a gozar, grato y sereno, que el porvenir sonríe en lontananza Hagamos de la vida nuestro anhelo, y nada más que la esperanza